tengo calor tengo sed necesito casi una jarra de agua a qué horas no la quieran no he comido por eso de mí me odias yuriner y renacimiento 4t de nuevo con ustedes oye manita arriba aunque no les caiga bien bueno eso que ni que que me traes un tema muy interesante no pues es un tema pero que me estoy enojado en que nada que créeme que estoy entre encabronadas y estoy contando ya llevo 15 ya que saqué numeración contada con tal de no explotar porque tomó molesta por la clase empresarial los de la élite los opositores que buscan a toda costa a toda costa destituir al presidente a toda costa destruir sus programas sociales toda costa parar sus proyectos tren maya desde el aeropuerto de santa lucía y la refinería de dos bocas supiste que fueron a ver un juez para que para que parara el chingado platicamela si supieron bueno eso es lo único que alcance de porque yo vi más cosas que la verdad si está que quieren frenar al presidente para que no haga los proyectos y no logre hacer sus este por lo de la contingencia porque no puede estar la gente trabajando con lo del coronavirus entonces que porque están poniendo el riesgo la pantomima perfecta para mí la pantomima perfecta pues sí pero sus mismas payasadas que en ellos se creen porque la gente no les creemos la este frenar los programas están encanijadísimos pero me traes algo que traes pues te traigo este parte de que quieren frenar al presidente de una mil maneras primer tener uno de los enojos más fuertes fue lo de que no les condonó sus impuestos estaban soñando de verdad estaban soñando que el presidente les iba a condonar los impuestos pero se los dijo claramente que no que no podía ni ni podía ni lo iba a hacer definitivamente porque no va ellos tienen que responder al sad y tienen que responder a sus impuestos que son millones que son millones para que a mí me hacen falta esos recursos para ampliar a los créditos a la gente a la gente de abajo porque por todo lo que se está viviendo ahorita él tiene un presupuesto si ellos pagan esos impuestos ellos pagan esos impuestos él va a crecer más más créditos más ayuda a la gente más bienestar y eso lo que a esta gente no tolera el gol atrás el gol atrás mezquinos mezquinos no tendré otra palabra pero bueno esto no de verdad gente de verdad es que sin escrúpulos sin calidad humana sin el mínimo de calidad humana y ni siquiera moral sabes que llegaron a han llegado a hacer también están golpeando tanto al presidente inclusive poner en el face uno de estos tantos poner en el face que con reclutando a la gente que pagarle 500 pesos a los jodidos para reclutar a la gente para que atenten contra el presidente en primer lugar de qué manera tan despectiva se refiere a la ciudadanía estás de acuerdo ahí empieza yo les digo una cosa yo les digo una cosa de verdad amigos empezando porque nos está ofendiendo y me ofende porque soy mexicana porque soy ciudadana porque no soy rica porque no soy rica porque trabajo día a día todo el día vale entonces si me incluyo entre la gente pobre de la gente humilde y no se vale que hablen así despectivamente que porque con 500 pesos te van a pagar un atentado hacia el presidente oye cuánto te van a durar los 500 pesos cuántos te dura para cuánto quieres que te duren esos 500 pesos lo que le duraron a las feministas ni siquiera para la pomada para las quemadas les alcanzó no es verdad no se vale de verdad no es justo leo que no quieran que méxico crezca méxico tiene un potencial como no tiene esta idea para hacer un país de primer mundo y algunos huevos nos quieren ver en la mediocridad y entonces entonces que pues no sólo vamos a permitir yo no estoy yo créeme que yo no estoy dispuesta a permitírselos odio esta gente que quiere eso bajar y que toda la vida ha aprovechado de la gente pobre de gente de abajo de los trabajadores ellos no serían lo que tienen no tendrían lo que tienen si no fueran por sus trabajadores si no fueran por la gente que les abre sus negocios que les trabaja que les les esté en sus empresas ya sea costura llamemos restaurantes llamemos de cualquier manera de cualquier este clase de cualquier empleo ellos no tendrían lo que tienen si no fuera por esta gente jodidos como ellos llaman por eso yo prefiero irme a comer a la fondo de la esquina mal que este no ir por una cajita feliz como me lo dijeron hace rato neta prefiero irme a comer con aquellos que son los míos no y qué bueno que mandaste a la goma esa persona que te invitó que te que te sugirió ir a comer una cajita feliz pero bueno que los tuviste bien puestos le dices yo soy 100% mexicano y le voy a dar a mi país para que mi país crezca le voy a dar a mi gente por eso por eso me quedé con esto somos gente de huevos luchona que no nos dejamos caer por cualquier pinche pandemia mental exactamente no y te digo entonces yo si vengo muy molesta a hacerles este una invitación de verdad a la gente que no nos permitan y qué culpa tienen los sitios vimos para los sitios no se centran eso se entra mira si no les parece que si no les parecen los programas y no les parece pagar sus impuestos pues con la pena que se vayan a que dicen pues de que van a vivir los trabajadores pues que nacimos con bimbo o que nacimos con un poco que nacimos con esas empresas que están explotando a los trabajadores y que les que les aparte de eso les roban sus derechos laborales por eso cuando desde cuando si les yo ahí si no estoy muy enterada tú crees que esas empresas si les den este utilidades porque yo te voy a decir que una empresa reconocida una empresa reconocida en la cual elaboró mi esposo desde el sexenio de salinas desde la salida de salinas que se llevó todo este no hubo ya también se llevó a tu marido también se llevó a tu escuchar híjole que me sale me sale una duda que poca madre de salinas pillado no hay no me va a aumentar mi interés de mi lavadora que se activa en eléctrica digo como tiene que recuperarse lo que va a perder porque al final de cuentas de que le va a aturar le va a aturar fregado el que está pagándole a él sí definitivamente eso no nos queda la menor pero mira lo que yo lo único que sí que esto me molesta es que por qué por qué nos quieren ver así por qué nos quieren ver este mal siempre porque así el gobierno pasado para ser honestos el PRIAN por qué no nos dejan crecer por qué no podemos hacerlo si no es su consentimiento de ellos y ellos como ya vieron que nosotros méxico mexicanos pueblo raza como tú quieras llamarlo chairos chairos si soy ya de ya despertamos si soy chaira ya despertamos soy y así estoy ya dicen que los chairos dices que significa que no son pensantes verdad como no estoy pensando estoy pensando y estoy expresando lo que esta mente irracional está diciendo entonces no estoy pensando pero lo estoy diciendo con el corazón que vale más por eso lo que por eso lo que le duele a ellos señores y de verdad mis respetos porque ahora sí les está pegando bien chingón porque por una simple sencilla razón ya no más de lo mismo no ya no ya no ya no de verdad de verdad ya no permitamos en primera no vamos a permitirle no les vamos a permitir por favor no por la necesidad de que hoy esos 500 pesos no les van a durar amigos no les van a durar ni siquiera para dos días de alimentación en cambio lo que el presidente nos proyecta si nos va a durar hasta nuestras generaciones por favor ayudémoslo porque nos está ayudando definitivamente nos está ayudando a nosotros en esas que obligación toque como ciudadano individual que necesidad tiene de haberse aventado tanto paquete que a veces inclusive arriesgar su vida cuando bueno de hecho de hecho si me quedo con esa si nos ha ayudado a despertar conciencias claro si nos ha ayudado para mí es mucho para que él se le dé el valor que aquí en verdad lo tiene a este a este señor se le puso se le puso con voto con ni con decisión de la persona pensante y ahí se queda y ahí se queda no se va y no se vamos a permitir que lo sigan lastimando que nos sigan difamando que sigan haciendo su cochina puerca guerra sucia porque ustedes ni ustedes mismos se creen lo que están diciendo ya relájense relájense ya se los dije la vez pasada espérense si tan seguros están de lo que son ustedes de que ustedes son una gente positiva y constructiva constructiva que nos dieron en la madre a muchos y créanme que no me considero ser todavía una víctima una víctima de los que los padres de ayotzinapa de las de los que anden los cuerpos que han encontrado en las cosas clandestinas no he vivido una situación a la que verdaderamente la gente ha lastimado a la gente del campo que no les vendieron sus recursos cuánta gente cuánto dolor cuánta miseria cuánta desigualdad no nos vamos a permitir a este señor se le puso en la silla presidencial porque es el único el único que merece que tiene en las agallas para sentarse en esa silla y tope lo que tope no se los vamos a permitir estoy enojada estoy enojada y no me voy a dejar lo que me voy antes de que me golpeen algo más que por favor les pido de favor a la ciudadanía mis amigos por favor concienticense abran su mente hagan atrás su memoria vuelvan a despertar su memoria porque solamente así se van a dar cuenta miren al méxico que dejaron estos desgraciados así que la verdad y vean el próximo bosque que vamos a tener vamos a ver de verdad el próximo bosque que vamos a vivir que nuestros hijos van a vivir que nuestros nietos van a vivir con la mejor vida para méxico está con el bosque es decir es decir el bosque bonito verde lleno de vida es un decir a como estamos ahorita en un pinche cementerio también se cementerió andante y se te doy la razón estamos en un cementerio andante ya me tienen hasta la madre digo no de verdad no no les permito que sigamos siendo víctimas de esta élite me quedo sin palabras señores ahora sí se llevo el vídeo de yuri perdón estoy pensando en otras cosas que le iba a decir pero mejor lo dejo para el otro vídeo me corres me corres me corres pero regreso a la próxima de la ley